A la luz de las estrellas, empuñaba su guitarra Le cantaba las botellas, el alcohol lo apasionaba José Manuel el Borrego, Jiménez se apellidaba Lo quería mucho su prieta, Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa, ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondite, donde nadie lo encontraba Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino, dejaba el más grande amor El Borrego no era tonto, porque siempre se cuidaba Pero un día que vino Reina, a invitarlo a la parranda Cuando llegó Marcelina, José la tenía abrazada Lo mató por su cariño, ya no pudo decir nada Cuando Reina y sus amigos, gritaron, aquí no hay nada Ella se cubrió de llanto, pero se guardó una bala Cuando estaba en las cantinas, no sentía ningún dolor Por cuatro copas de vino, dejaba el más grande amor